Al menos tres asaltos consumados, autobuses y camionetas de pasaje ocurrieron en las últimas horas en carreteras federales. Todos estos delitos se registraron en horas de la madrugada en la región mixteca. Los 35 pasajeros del autobús 2429 de la empresa Cristóbal Colón fue asaltado cerca del paraje Río Frío en la autopista de Cuota en la jurisdicción de Oaxaca. Las víctimas dijeron que los delincuentes viajaban en la unidad que salió de la terminal tasqueña y portaban armas de fuego. En la zona de Putla de Guerrero, otros grupos delictivos asaltaron dos camionetas de pasaje de las líneas Ramsa y Mixteca Baja. Mientras que sobre la autopista de Cuota, cerca de Nochexlán, al menos dos individuos apostados en lo alto de un puente arrojaron enormes piedras sobre un autobús procedente del Distrito Federal con destino a Oaxaca. Las piedras rompieron el parabrisas del vehículo de la empresa ADO, que estuvo a punto de volcar cuando el conductor perdió el control. Una mujer resultó lesionada mientras que el resto de los pasajeros le pidieron angustiados al chofer no detener la marcha. Las víctimas dijeron que en esta autopista no existe vigilancia. Con información de MBM Televisión.